La Comisión Nacional del Agua informó que en las próximas horas se esperan tormentas muy fuertes en diversos estados, incluidos Yucatán, y tormentas fuertes en Campeche y Quintana Roo. Sin embargo, un sistema de alta presión mantendrá el ambiente de caluroso muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. Por ello, se pronostican temperaturas que podrían superar 40 grados Celsius para Campeche y Yucatán. Además, se espera el ingreso del Frente Frío número 49, que generará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la costa de Campeche y Yucatán. En la península de Yucatán se pronostica cielo nublado, ambiente muy caluroso y viento del norte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora.